A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio Hola mamá, quiero que sepas algo en este tu día, un día muy especial que es muy especial para mí Yo quisiera decirte algo que es de mucha importancia para ti Eres de gran bendición para mi vida porque siempre me apoyas en algún plan, algún proyecto que yo quiero hacer para Dios Aunque a veces te molestes porque es tarde, porque es muy tarde, porque es muy de noche Yo quiero decirte que te amo con todas mis fuerzas, con todo mi corazón Eres la mamá más hermosa, más magnífica que yo he visto en la tierra Quiero decirte con todo mi corazón que te amo, que te amo con toda mi fuerza Y que sigas adelante mami, que aunque las cosas malas lleguen Yo te quiero decir una palabra que viene un futuro mayor y mucho mejor Yo siempre te lo recuerdo cuando no hay dinero Yo te digo que vienen tiempos mejores, mamá te adoro, eres mi vida Te amo, tu hijo yo sé Bueno mami, yo quiero decirte que te agradezco mucho todas las cosas que tú has hecho con nosotros A pesar de que no tenemos a nuestro padre ahí, tú has sido padre y madre para nosotros Nos has sabido aconsejar, nos has sabido cuidar y has estado siempre con nosotros apoyándonos Y te doy las gracias por todo eso que has hecho Y quiero decirte que te amo mucho, que eres la mejor madre del mundo Y quiero decirle a Dios que le agradezco por tener una madre así Que nos cuida, que nos protege, que nos apoya siempre Quiero decirte que te amo y que siempre vas a tener el apoyo y cariño de nosotros, de tus hijos Gracias mamá Mami, en este día tan especial, te doy gracias por todo lo que has hecho en mi vida Porque a veces fallo y tú estás ahí para apoyarme Te deseo lo mejor, que Dios te bendiga en cada momento Tú sabes que siempre voy a seguir orando por ti Para que Dios te sea bendiciendo en cada momento En salud, en dinero y en economía Gracias por todo mami, te quiero mucho y te amo Mamá, primeramente agradecerle a Dios por poderme permitir estar todavía al lado tuyo Muy agradecido de tener una madre tan linda, tan hermosa Como se comporta conmigo, apoyándome siempre en las cosas de Dios Saber que eres una excelente persona y en este día estoy especial para ti Quisiera honrarte y saber que tengo una linda madre Que sigas así, que sigas creyendo en mi Sabiendo que cada día puedo ser mejor hijo para ti Que tú seas una excelente madre como ha sido hasta ahora Te quiero, te bendigo en el nombre de Jesús Y eso madre, te amo con mi vida Hola mamita, bueno, quiero darte las gracias por todo Decíste que te amo con todo el corazón Que eres una bendición muy grande en tu vida Te adoro, te amo, te bendigo en el nombre de Jesús Gracias por ser esa mujer que eres valiente, guerrera Que has sabido sacarme adelante a mí y a mis hermanos La verdad, te admiro mucho, admiro lo que haces Admiro como te desempeñes en tu trabajo Es algo que realmente yo lo valoro mucho Gracias por todo tu esfuerzo, te amo, te quiero mucho Aunque no me hayas llevado el día este sábado a ver tu boca Igual sabes que te quiero y te amo Y te bendigo en el nombre de Jesús Y yo sé que cosas grandes que vienen para nosotros Para ti sobre todo Que Dios te bendiga Gracias por todo Ay, mami, para esta noche te quiero decir que quiero demasiado Que eres la mejor del mundo Te doy gracias a Dios por darme una madre Que eres un hombre común Que te amo, te amo, te amo Y por ese apoyo incondicional que nos da Gracias por ser un maldito a mí y a mis hermanos Aunque no esté mi papá aquí Igual tú has sabido llevar todo Siempre me refiero en el camino Esa mujer de quien hablo Te quiero demasiado No tengo palabras parecidas En lo mucho que te quiero, en lo mucho que te amo En lo mucho que te pongo Es el amor Te gracias por todo Porque estás siempre conmigo Gracias por todo Que Dios te bendiga un montón y feliz día Te quiero demasiado A ti mi respeto, señora Señora Hola mamita querida Quiero que sepas que a pesar de todos los problemas que hemos tenido Las peleas Lo que te digo a veces Tú sabes que es mi actitud un poco fuerte Pero a pesar de todo yo te quiero demasiado Tú lo sabes, mami Sabes que yo te adoro Y te agradezco todo lo que tú has hecho por mí A lo largo de mi vida Te agradezco que tú has sido la única persona Que has estado siempre ahí conmigo Me has apoyado Nunca me has abandonado más Le agradezco a Dios Le agradezco a Dios de todo corazón Que me haya dado una madre como tú En serio Te lo agradezco de todo corazón Te quiero un montón Dios te bendiga Madre querida De corazón te lo digo Gracias madre Te quiero mucho Hola mamita Que Dios te bendiga Bueno realmente Quería decirte que te quiero mucho Y que Espero que tengas un lindo día Ya sé, ya sé Me he portado mal Toda esta semana Y también la semana pasada Y todo el año El año pasado Bueno realmente me he portado mal Pero realmente te quiero mucho Y perdóname por portarme mal Perdóname por todas las cosas malas que te he dicho Y te amo Te amo, te amo, te amo Aunque a veces no lo diga A veces haga cosas feas Pero realmente eres lo más hermoso que tengo Y doy gracias a Dios Por haberme dado una madre como tú No te quiero cambiar por nada En el mundo Eres maravillosa Y eres perfecta tal como eres Te quiero mucho Chao Bueno Bueno mamá Primeramente Darte las gracias Por todos los momentos Que has estado conmigo Sé que hoy que estamos pasando Un momento tan difícil Y todos Y aprovechando este día Y este momento Quisiera decirte Que me perdones por todo Lo que te he dicho Con todo lo duro Que yo fui contigo Y que gracias a Dios Dios me ha llamado aquí A la iglesia A compartir con todos los hermanos Y gracias a Dios Estoy conociendo un poco más de él Y también para decirte También mamá Que me perdones por todo Lo duro que yo fui contigo Y con mis hermanos Yo sé que tú eres una madre Que ha sido Que ha estado esforzada bastante Por nosotros Por la Por dar una educación Por enseñarnos lo bueno y lo malo Y tú siempre has sido un mejor Para nosotros Has sido padre y madre Para nosotros Hermanos Y la verdad La verdad Quiero que sepas Que te amo Que quiero Y que algún día Sepas lo Lo grandioso Que tú eres para mí Porque la verdad Que la verdad Que la verdad Madre querida En esta noche Te deseo lo mejor Hoy es tu día Primeramente agradeciendo a Dios Por todas las maravillas Que ha hecho en mi vida Aún más contigo Eres mi super mamá A pesar de todas las cosas Que hemos pasado Creo que He podido tener la oportunidad De tener una madre No perfecta Pero lo estás Lo eres Con mi madre Te amo Te amo Con todo mi corazón Gracias por compartir Mis locuras Por darme los consejos sabios Que una madre siempre da Por estar conmigo siempre En las buenas y en las malas Sinceramente Las palabras no alcanzan Para describirte En todo este video Todo lo que has hecho por mí Pero agradezco a Dios Principalmente Por todas las maravillas Que ha hecho Y porque te tengo a ti Principalmente Madre solo hay una Y te amo Con todo mi corazón Recuerdo aquellos momentos Que hemos pasado juntas Han sido momentos Muy bonitos Cada vez que te hago Conquillas Te enojas Compartiendo A veces Cuando salimos juntas A veces nos molestamos Y todo Pero cada momento Que recuerdo Es lo mejor Lo mejor que me ha pasado Porque No desearía Tampoco Perderte Porque tú eres Mi mejor Mi mejor amiga Dios me ha dado Una amiga tan incondicional Como tú Y que Dios te bendiga Siempre 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 Te amo Con todo mi corazón Que tengas un lindo día En unión de toda tu familia Que te amamos Te deseo un feliz día Mamá Y te amo muchísimo Dios te bendiga Bueno Le quiero decir Que muchas gracias Primero a Dios Por volverme Una mamá maravillosa Y gracias por Lo que me ha dado En todos estos 15 años Y que eres la mejor mamá del mundo Te amo un montón Y muchas gracias Esa mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota Su nombre es